muy buenas a todos siguiendo con los vídeos de las alarmas anti inhibidores fh ss en esta ocasión queremos mostraros cómo es la calidad de la sirena de exteriores como observas tiene un tamaño realmente grande respecto a otros modelos de sirenas del mercado aunque ahora vamos a verla con más detalle se incluye un cargador de corriente necesario para la sirena el plano para marcar los tornillos en la pared te ayudará en la colocación y como parte más importante la sirena de exterior inalámbrica cierra la tapadera con ayuda de los tornillos incluidos una vez configurada el pulsador de tamper activará la sirena si se separa de la pared vamos a abrir la tapadera trasera y echarle un vistazo a las conexiones interiores retirando la tapadera puedes observar las conexiones que se incluyen batería interna jumpers de configuración conexiones cableadas interruptor de encendido botón de programación y tamper para la pared comprueba también en la parte superior que incluye dos sirenas lo que produce un sonido realmente potente para ahuyentar a un intruso con la sirena encendida si soltamos el botón del tamper la sirena se activará emitiendo un sonido el botón de programación color negro se utilizará para emparejar la sirena con la central de alarma el led rojo débil está en modo programación con la alarma y en general este es el funcionamiento básico de la sirena aunque tiene otras muchas funciones como permitir conexiones cableadas que trataremos en próximos vídeos si lo necesitáis recuerda que para poner la sirena en funcionamiento y aunque tiene una batería interna necesitarás conectarla a la corriente con el cargador que se incluye cierra la tapadera trasera antes de ponerla en marcha y de esta forma podrás ponerla en funcionamiento este cargador y la conexión con la sirena debe estar en interior o dentro de una caja estanca esperamos que os haya gustado el vídeo para conocer una de las sirenas más potentes que hemos tenido y que podéis encontrar en nuestra página web que os dejaremos en la descripción del vídeo